Buenos días a todos, ¿cómo están? El día de hoy es lunes, lunes de avalancha. It's Mondays at Ice Madness, and today is the 5th of December, es el 5 de diciembre. Los saludos, soy Hernán Rodríguez, director ejecutivo con Xperior Financial Group desde Vancouver, Canadá. I am Hernán Rodríguez, Xperior Executive Director from Vancouver, Canadá, and I am here with the Executive Director, Ani Currieri, Carmen Ayala, and Flerida Marte. Estoy con Carmen Ayala, Flerida Marte y Ani Currieri, y vamos hoy a reconocer a los 10 mejores del mes. No va a ser de la semana, va a ser del mes, en reclutamiento y en producción. Today we're going to recognize the top 10 producers and recruiters for the month, not for the week. And so with that, I pass the microphones over to Executive Director, Ani. Y ahora le paso el micrófono a la Directora Ejecutiva, Ani. Hey, well, good morning, everyone. Good afternoon for some of you. Buenos días. So we'll start with the personal recruiting. Vamos a empezar con el reclutamiento. En quinto lugar tenemos a muchas personas. We have many people in fifth place because we have a lot of ties with one recruit. We have Carmen Ayala, who's here on the call today. Tenemos a Carmen. Felicidades. Tenemos a Blanca Dixon with one recruit. With one recruit, we have a tie of many different people with the one recruit. So we have Carmen Ayala, Blanca Dixon, Dave Robinson, Deepa, Gopal Krishnan, Eduardo Mena, Marisol Fernandez, Mercy Kabahuma, and Simon Mekika. Felicidades. Congratulations, everyone. Then in fourth place, en cuarto lugar, tenemos a Vladimir Jochal with one, con uno punto cincuenta y cinco reclutas. We have in fourth place, Vladimir Jochal with 1.55 recruits. Third place, we have a tie again. En tercer lugar, tenemos a dos personas. Tenemos a Frank Chenyi and Tina Choco, con dos reclutas, with two recruits. We have Frank and Tina. Second place, and this is for the month of November. Segundo lugar, tenemos a Susana Lino con dos punto cincuenta y cinco reclutas para el mes de noviembre. We have Susana Lino with two and a half recruits for the month of November. And then in first place for recruiting for the month of November, we have Ani Cuilleri with three point two. Excelente, Ani. Gracias. Now for sales, para ventas personales para el mes de noviembre. En décimo lugar, tenth place, Hadjia Jiggy with 9,600. Con nueve mil seiscientos. Ninth place, Frank Chenyi, 12,000. Doce mil dolares. Eighth place, La Shauna Hughes with 13,000. Trece mil dolares para La Shauna. Séptimo lugar, seventh place, Fabio Siachoque con veinte mil cuatrocientos dolares with 20,400. Sixth place, we have Yameth Hernández with 24,600. Sexto lugar, tenemos a Yameth Hernández con veinticuatro mil seiscientos dolares. Felicidades a todos. Congratulations. Quinto lugar, fifth place, Constance Asha, thirty-three thousand six hundred and twenty-five dollars. Treinta y tres mil seiscientos veinticinco. Cuarto lugar, fourth place, we have Simon Mequica with 40,800. Cuarto lugar, Simon Mequica, cuarenta mil doscientos dolares. Felicidades, really good job at the giant is awakening. Cuarto lugar, third place, we have Remy Ayonmanyo with 41,500. Tercero lugar, Remy Ayonmanyo with cuarenta y un mil quinientos dolares. Segundo lugar, second place, we have Vladimir Jean Shao with 43,108 dollars and seventy-two cents. Segundo lugar, Vladimir Jean Shao con cuarenta y tres mil ciento ocho dolares. Felicidades a todos. Congratulations, everyone. Y en primer lugar para el mes de noviembre, first place for the month of November, tenemos a la directora ejecutiva, Gloria Mesa. Felicidades, Gloria. Felicidades, Gloria. Y felicidades, Gloria. Cumplió años ayer. Oh, felicidades, Gloria. Mucho más. Espero que has tenido un muy buen día ayer para tu cumpleaños. Felicidades a todos por sus buenos deseos. Estoy muy feliz. Gracias a mi director. Gracias, Miany. De verdad. Gracias. Estoy feliz. Y esto es el comienzo. Ya cerrando, pero lo que viene es grande. Excelente. Thank you. Y bueno, ahora nos vamos a ver con el CEO en el CEO TAP. Now we're going to go to the CEO TAP meeting. Lynn, muchas gracias, Rompehielos. Thank you very much, Icebreakers, for your preference with Experian Financial Group and with the Icebreakers y con el equipo de Rompehielos, que es el equipo de campeones, el equipo de mayor crecimiento bilingüe en Norteamérica y muy próximamente en el mundo. OK, nos vemos por allá. Muchas gracias a todos. Feliz cumpleaños de nuevo, Gloria. Gracias, Litor. Gracias, de verdad. Estoy muy feliz. De cumpleaños, eso me ha dado mucha felicidad. Ni quiera me lo esperaba. Gracias. Excelente. Lérida, gracias por estar aquí también, Annie, Eustolia, a todos ustedes. Hoy estoy rodeado de todas las damas aquí, que es el poder de las mujeres. Felicidades, gracias a ustedes y felicidades a todos. Felicidades a todos. Thank you. Mayormente a esa directora, Gloria. Exacto. Excelente. Hay que alcanzarla. Rapidísimo. Exacto. Así va a ser. Nos vemos. Que están muy bien. Dejo de gracias.